La policía local de Calamocha ha informado de la aprehensión de varios bolsos y camisetas de fútbol falsificadas que se iban a destinar a la venta en nuestra localidad. Los hechos se remontan al pasado 1 de noviembre por la tarde, durante la celebración de la Feria Generalista Expo Calamocha. Como recordarán, en las inmediaciones del recinto ferial se instalaron varios puestos de venta ambulante y entre ellos varios individuos que ofrecían estas imitaciones ilegales. Cuando los agentes trataron de acercarse a estos vendedores salieron corriendo y la policía local de Calamocha pudo recoger parte del lote que exponían. Tanto las camisetas como los bolsos se han depositado en las dependencias judiciales junto a las diligencias policiales correspondientes.